Hola y bienvenidos a la tercera parte de la videoserie La Estela 31 de Tikal. Vamos a ver el texto principal que al inicio relata tiempos míticos. Ya hemos visto los textos laterales, ahora vemos el texto principal. Este texto, aquí lo vemos más grande, dividido, consta de un superglifo que es el glifo introductorio y después tenemos ahí cuatro columnas dobles. La inscripción inicia con la fecha actual, la fecha de la dedicación de la estela, pero después va muy atrás en el tiempo y desde este punto adelante va siempre cronológicamente para adelante. Ya no brinca atrás, adelante, etc. Siempre va para adelante. Entonces aquí la fecha de la cuenta larga, como vemos, es 9-0-10-0-0. Y corresponde al día sagrado, 7-0-10-0. Tenemos aquí la posición del dios de la noche. Aquí es y en el lugar del viejo sol, G9, como lo conocen los epigrafistas. Y el glifo F, lo que quiere decir algo como es la carga del dios de la noche. Y la posición del mes solar, aquí 3 yards, lo que corresponde correctamente a esta cuenta larga. Después vienen dos glifos donde no estoy muy seguro de su lectura, mejor lo invito. Y sigue la cuento lunar. Tenemos aquí la flor que es 0, 0 días desde la llegada de la luna. Viene el ciclifo X, como dicen, el nombre del mes lunar. Y tenemos aquí en el último bloque marcado el número 29, 20 más 9, que es la duración del mes lunar. Como saben, ahí siempre se indica o el 29 o el 30. Entonces la fecha, aquí es la primera, 9-0-10-0-0. Se celebra un medio Khatun. Sigue el texto con ALAY, algo como AHI o ENTONCES. UGTI, pasó. Fíjense ese glifo de YA, en su forma de clásico temprano, es algo diferente. UGTI YA, es descrito. Y aquí tenemos TAN LAMAH, el glifo TAN dentro del signo de LAM, que es reducir. TAN LAMAH, se redujeron a la mitad los ocho mil dioses celestiales y dioses terrenales. Aquí el glifo de ocho mil es el mismo que aparece como PAKTUN, pero aquí no es PAKTUN. De hecho, ese glifo que se lee PIK quiere decir como un gran número, gran ciclo, gran paquete. Entonces, si no se refiere a PAKTUN, quiere decir ocho mil. Así lo lee David Stewart, al menos, y creo que tiene razón. Entonces, tenemos aquí dioses celestes, dioses terrenales, y viene una lista de varios dioses. Aquí tenemos los dioses remeros, dios remero jaguar, dios remero espina. Hace un, no sé, tal vez un año, hice una referencia de cómo se leen estos nombres, porque aparecen con complementos fonéticos NA y TI a veces. Por eso creo que estos nombres eran KOKAN y IAKAWIT, que IAKAWIT tiene que ver con el idioma náhuatl. Aquí tenemos el dios del viento, IKKUH. Tenemos el ave principal, lo que es el WUKUPKAKISH del Popol VU. KOKAKH, posiblemente, o viene algo más. No es seguro. Aquí, al parecer, el dios del sol, KINITSH. Estos dos bloques son un solo nombre, un nombre de la serpiente acuática. JUN WITSH. WITSH es como gotas o splash, como se dice en español. Se me fue. Y tenemos aquí BALUN CHAKBU AHAO. Algo como los señores de las muchas generaciones. O tal vez el señor de las muchas generaciones. Alguna deidad. OK. Viene aquí UCHAPHI. Entonces, todo este medio KATUN se celebró bajo supervisión de... O sea, viene el responsable, el venerado, el sagrado. No sé si la cara tiene otra lectura adicional. Y aquí viene su nombre principal, el SIAHCHAN KAWIL. El KAWIL que nació en el cielo. Y aquí su glifo emblema, él es un KUHUL, KUHKUL AHAO. Y al rato vamos a ver de dónde viene la lectura. KUHKUL. Y viene su procedencia, hijo del padre, MIHIN. O UN MIHIN dice. Aquí tenemos Señor Algo. Está dañado también, no estoy seguro. Viene su título, TAHAL KINICH. El sol que brilla en el cielo. TAHAL CHANG KINICH dice en otras ocasiones. Su nombre principal del padre, entonces, YASHNUN AIN. Lo que ya habíamos visto en los textos laterales. Y viene aquí YAL. Hijo de la señora. Y con sus títulos. Se llama NAAPNAL CHUAH. Especulo es la lectura. ISHKINICH. Y de hecho este también parte de su nombre. HAB AHAO parece. Lo que aparece ya en el frente de manera iconográfica. Entonces la madre de SIAHCHAN KAWIL es una señora maya porque ese título de NAAPNAL es un título maya. Y sigue el texto. UTSAKBUHI. 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 ¿Eso por qué especulo esto? Porque esta misma fecha, 5-0-0-0-0, aparece en la inscripción del templo 6 y ahí se menciona varias veces, muchas veces, una deidad que se llama SAKHISHMUT. UTSAKBUHI. Y esta misma figura aparece iconográficamente en el frente de la estela 31. Ese es el glifo en el templo 6 y aquí vemos encima de la figura del gobernante, ahí aparece saliendo de las fauces de una serpiente. Y también se menciona en la escultura que conocemos como HOMBRE TETICAL. Ese SAKHISHMUT, como se traduce, sería algo como el ave del augurio del felino blanco. Ahora brincamos aquí arriba a la segunda columna doble. Entonces, ¿cómo nos faltó un pedazo ahí abajo? En la primera columna doble, no sabemos lo que decía exactamente. El texto menciona aquí también un ancestro o una deidad, el HUNALBALAM, el jaguar de la corona. Y ese también lleva ya ese título, el KALOMTE. Esto pasó, bueno, no sabemos la acción, ¿no? Celebró algo, tal vez se refiere todavía al quinto PAKTUN. Entonces esto pasó y aquí vemos arriba el glifo NAAL en el lugar de... Este glifo al parecer se menciona en la placa de Leiden, lo que se ha leído como nombre, pero al parecer es un nombre de un lugar, un topónomo. Y aquí sigue otro nombre. Este es el famoso CHIJKA, el METATE DE LA GAVE, un lugar que se mencionan muchas inscripciones en todo el mundo maya. Posiblemente, algunos han especulado, se refiere al mirador. Entonces, como vemos, mencionaban tiempos míticos y lugares míticos. Sigue el texto UTS ACBUHI, se contó el tiempo bajo supervisión de... Y ahora viene esta ancestra, ISH UNEN BALAM, que ya vimos que se menciona iconográficamente en el frente de la estela. La señora BEBE HAGUAR, o CACHORO HAGUAR, le dicen. Y ahora sí tenemos una fecha 7 AHAO. KALAUTUN se amarró la piedra, lo que siempre es una referencia a una fecha redonda, fecha de KATUN normalmente. Y eso sigue justamente aquí, porque dice... KALAUTUN se completó el KATUN número 14, lo que aquí se refiere a 814000. Aquí está. 814000, 7 AHAO, 3 SHUL hubiera sido la posición del mes, se omitió aquí. Y la fecha gregoriana sería el año 317. Entonces estamos mucho antes de la fecha de la dedicación de la estela, lo que era 445. Y aquí dice, esto pasó, UGTI, EN, y... Bueno, es un clifo que he visto que no sabe interpretar. Aquí yo creo que es KUKUL NAL, aunque no están los dos puntos. Y claro, algunos han leído TUN, TUN NAL, lugar de la piedra. No, yo creo que simplemente quiere decir TIKAL. Se menciona que esta ancestra celebró este KATUN en TIKAL. Y sigue el texto, se repiten ciertas frases, ¿no? Siempre se repite así. Se contó el tiempo. Dejó supervisión de UCHAPHI. Ahora viene otro título. WAK o WAKKAH. CHAN. Algún título aquí que no sé leer. TIKAL. Aquí el nombre principal. TIKAL. TIKAL. Y TIKAL. Aquí, por cierto, es TOK, no es TOK, que sería pedanal. TOK, de TOKAL, es NUBE. Tal vez incluso sería TIKAL. TIKAL. Y TIKAL. Gran Nube, gara de Gran Nube. Y este gobernante se menciona en esta hermosa vasija dinástica. Muy, muy interesante. Aquí tenemos una lista de gobernantes. Tenemos UN SIAHCHAN KAWI, el anterior. Gobernante número once. Gobernante trece, el KINICH MUANHOL. Y ese gobernante del que estamos hablando. El WAKKAH CHAN. Vean que es el mismo título. Aquí aparte, TAHAL. TAHAL CHAAK. CHAAK TOK Y CHAAK. Lo que ya vimos. Gran Nube de Gara de Jaguar. WAKKAH CHAN es como cielo erigido, como la columna celestial. OK. Aquí, me imagino que se preguntan. A ver, once, trece, catorce. ¿Qué pasó con el número doce? ¿Dónde está el número doce? Aquí tenemos otra mención del mismo gobernante. Gara de Jaguar como está escrito en la estela veintiséis. Aquí tenemos el signo de seis en vez del otro signo con este. Como ese o signo de infinito. Pero el gobernante número doce, que no se menciona aquí. Bueno, es nada menos que esta señora. Ish unen balam. Entonces, aquí no se menciona. ¿Y por qué falta aquí su nombre? Por la misma razón que en la estela treinta y uno, falta el nombre del gobernante número trece. No se menciona. Porque más tarde lo vamos a entender. Aquí hay un, digamos, cierto pleito. En, digamos, entre los nobles de Tikal. Ok. Porque, ahorita vamos a ver, más adelante, esa gara de Jaguar es el gobernante que van a matar cuando entran de manera forzosa. Y, en cambio, la señora Cachoro de Jaguar, parece que ella, porque está mencionada, parece que ella ya había tenido contacto con los teotihuacanos, por eso la mencionaban, porque era digna de ser mencionada. Porque era, digamos, del lado de la nobleza teotihuacán, que era aliada con Teotihuacán, mientras gara de Jaguar y su padre no la eran. Entonces, en la fecha tal se amarró la piedra, se celebra otro catún. Como vemos, se completó el catún número diecisiete. Y fíjense que tenemos una omisión otra vez de los catunes quince y dieciséis. No eran importantes. Se menciona el catún catorce, porque ese era el catún que celebró esa importante ancestra, la señora Cachoro de Jaguar. Y ahora se menciona el catún número diecisiete, porque aquí con el siguiente número de distancia, aquí ya vamos a la fecha de la famosa entrada. Entonces, la celebración de este catún pasó tal lugar, canté el chanchén, en la ciudad del árbol amarillo. Ahí no estoy seguro si se refiere a Tikal o una parte de Tikal o acaso otra parte. Entonces, aquí tenemos la fecha ocho diecisiete, lo que sería el año trescientos setenta y seis. Entonces, de los tiempos muy míticos, vamos brincando a ocho catorce, se menciona la persona porque era importante. Y después vamos al ocho diecisiete, otro brinco. Y después las distancias temporales iban a ser más cortas. Así que nos vemos en cada distancia. Y además, nos vemos en el próximo el próximo. Y después vamos a ver. ¡Te lo sé que hay. ¡Te lo sé queSeñor de Iberia. ¡No? ¡No! 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 ¡Gracias!